Una información, un audio, el cohete a la luna, el sitio de Horacio Barbisky, el sitio de internet de Horacio Barbisky, dio a conocer un audio que es impactante. Es de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y dice esto, escúchenlo. Escuchame una cosa, estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José y que el tema pasó a vos, pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar? Bueno, ahí está, Gabriela Michetti. Usted acaba de escuchar el audio en el cual la ex vicepresidenta de la Nación le estaba diciendo a Mario Cimadevilla, que era el titular puesto por el macrismo a cargo de la unidad de investigación AMIA, que tenía que investigar la causa AMIA, de la voladura de la AMIA, donde murieron tantos argentinos y argentinas, ese atentado bestial. Bueno, este hombre estaba investigando, era responsable de investigar y se había autodenunciado, hace tiempo ya de esto. Mario Cimadevilla se había autodenunciado y había denunciado al ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, o algo así, como me gusta llamarlo a mí, a Germán Garabano, por el delito de encubrimiento. Eso está en el marco del juicio, uno de los juicios por la AMIA, que es muy complicado el tema, uno de los juicios era por el tema de las pistas falsas que se habían puesto en la investigación del atentado. En ese juicio, donde hay varios imputados, el ex ministro Garabano intervino para que no se acuse, para que no se acusara a los que eran los fiscales, en aquel momento los fiscales, de la causa AMIA, que se llaman Eamon Mullen y José Barbacia. Por eso le escucha usted a Gabriela Michete hablar de José, te portaste mal con lo de José. Bueno, el gobierno de Macri ordenó cambiar a los abogados que representaban al ministerio en las audiencias, después los nuevos abogados que puso el gobierno pidieron que Mullen y Barbacia fueran absueltos, finalmente no ocurrió eso, no los dejaron, no los absolvieron, fueron condenados, ambos fueron condenados, Mario Simadevilla, que era el titular de la unidad de investigación, hizo la acusación, pero... En cubrimiento, Carlos Tejaldín, que era el principal acusado, el principal acusado en esa causa, y el abogado Leonardo Martínez Herrero. Bueno, el gobierno archivó esas causas, las archivó, esas denuncias, esas denuncias las había archivado. El fiscal Carlos Rívolo, que fue el que tuvo que manejar, que manejaba esas causas, dijo que no existía delito y las guardó. Bueno, la difusión de este audio, este audio que escuchamos de Gabriela Michetti, muestra cómo lo apretaban a Mario Simadevilla, el funcionario encargado de investigar, para que le diera una mano a José, José Barbacia, uno de los fiscales que no había hecho nada, que había hecho trampa, que había intentado desviar la investigación. Y la vicepresidenta de la nación le decía al funcionario encargado de investigar, dice, che, escúchame, ¿qué hiciste? No le diste una mano a José. Ahora, este audio no apareció ayer, ¿eh? Nosotros lo conocemos el fin de semana. Pero este audio, Mario Simadevilla lo presentó en la justicia hace dos años. Hace dos años presentó este audio Mario Simadevilla. Y lo encarutaron, lo guardaron, no le dieron pelota, porque eso es lo que hacía el macrismo. Yo lo invito a una reflexión. Bueno, este audio que escuchamos, en el cual Michetti le dice, escuchame una cosa, estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José Barbacia y que el tema ha pasado a vos, pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar? Bueno, entonces no. Amenazador, prepotente, de la vicepresidenta de la nación a un funcionario. Yo le recuerdo que Gabriela Michetti es de las buenas del PRO. Eso nos vendieron, ¿no? Es la que parecía que no hacía nada, no tenía mucho poder. Entonces, les pido que hagamos un esfuerzo de imaginación, no muy grande. Si así actuaba el ala blanda del PRO, que eso era Gabriela Michetti, sin demasiado poder, el ala blanda del PRO hacía esto y apretaba de este modo a los funcionarios de la justicia, a los funcionarios políticos, operaban sobre el Poder Judicial. Si eso hacía el ala blanda, el ala dura, Macri, Marcos Peña, Garabano, Angelisi, sigue la lista. ¿Usted qué cree que hacía? Y si uno piensa esto, ¿en serio todavía hay gente que cree que acá no hubo persecución contra los funcionarios del kirchnerismo? ¿De verdad alguien puede pensar, honestamente, que no hubo una persecución planificada por la derecha argentina contra los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández y contra Cristina misma? Esperemos llegar al fondo de la situación alguna vez y que estos paguen lo que tienen que pagar. Esta gente de verdad tiene que pagar. Porque lo que hicieron, el daño que le hicieron a la República, como les gusta llamarlo a ellos, es muy grande, muy grande.